Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Mujeres de la Mesa Cuadrada. Yo soy Sandra Zamudio por la 1670 de AM. El Twitter, arroba Mujeres de la Mesa para que nos sigan. Y la página www.odiseaconsandra.com Pues hoy tengo de invitado al licenciado en Derecho, Germán Esquivel. Esquivel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a mí, buenos días a todos, buenos días. Pues hoy vamos a hablar sobre las mujeres que no son precavidas en cuanto a los bienes y no hacen como que la herencia, como que no quieren ir con el notario, con el abogado. Exacto. Les da como miedo, creen que se van a morir si hacen un testamento. Fíjate que es muy común, no solo nuestras queridas amigas mujeres, sino también los hombres. Los hombres también, claro. Somos bastante miedosos. Creo que somos más miedosos los hombres que las mujeres en ese sentido. Sí, efectivamente, cuando tú le hablas a un papá, a un abuelo, a un tío, sobre, oye, papá, ya vas a hacer testamento. Mamá, ya sí te he testamento. La primera relación, ya quieres que me muera, ¿verdad? Ajá, ya me estás matando. Ya quieres quedarte con mi casa, quieres quedarte con mi coche, mi dinerito del banco. Efectivamente hay esa reacción, pero hay que quitarla de lleno de todo esto, porque el testamento es un acto de amor, dijo un notario amigo mío una vez. Ah. El testamento es un acto de amor en donde dejar las cosas ordenadas, dejar a cada quien el patrimonio distribuido, ¿no? Con equidad, con precisión, a través del testamento es un acto de amor, elimina y evita muchos problemas. A veces se ve los problemas que tenemos en la notaría, cuando llegan por los herederos que ni siquiera se ponen de acuerdo. No, y aparte yo digo, todo el mundo se ama, se lleva súper bien, los tíos, los primos, bueno, pero cuando ya se muere el papá, el abuelito, todos terminan del chongo. Hay familias que se han desintegrado por un piano, o por un juego de té, o unas joyas de la abuelita. Es terrible, tenemos casos en la notaría del año 76 que todavía no se arreglan. ¿Cómo crees? Sí, por cuestiones patrimoniales, de que los hermanos se pelearon, luego algunos de los hermanos ya se murieron, y ahora están los sobrinos, y los sobrinos se pelean con los otros sobrinos y no se ponen de acuerdo. Entonces lo mejor es hacer un testamento, la verdad sí, yo quiero hacer una invitación cordial a nuestras amigas que nos escuchan. No es caro, y en septiembre y octubre es más barato todavía. ¿De dónde nace eso de hacerlo en septiembre? Porque dicen, el mes del testamento. ¿Quién inventó eso? ¿Cómo estuvo? Eso es un programa que se diseñó ya hace un tiempo con el gobierno del Distrito Federal y el Colegio de Notarios del Distrito Federal. Ya tiene años, yo creo que 10 o más de 10 años, que septiembre se destinó para que los notarios bajaran los costos y agilizaran los premites para hacer testamento. Pero ha tenido tanto éxito durante estos años que el último año pasado fue septiembre y octubre. O sea, le ampliaron otro mes más. Otro mes. Entonces ya tenemos al año dos meses del testamento y así no lo aprovechan nuestras queridas amigas. Pues ya, o sea, es el colmo. Hay que irlas a sacar de su casa o de su trabajo. Sí, claro.